Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Soy Carlos Potaguren, escritor, juntaletras y algunas cosas más. Y en este nuevo vídeo quería proponeros un book tag. ¿Qué es un book tag? Es algo así como un reto, un desafío, algo incluso que se contagia si nominas a más gente. Y lo que planeo es hablar del book tag, de un libro. Un libro que te defina, un libro que te haya hecho pensar eso de lo que va al reto. Así que allá vamos, voy a hablar de algunos de mis libros favoritos y no tan favoritos. Y espero que vosotros también participéis en los comentarios y demás. Allá vamos. El libro que siempre digo que es el que me enganchó a la lectura y lo recuerdo como una obra songrosa. Ya fue con 11 años, los he incumplido, los leía al mismo tiempo que el personaje cumplía esos 11 años. Y no es otro que Harry Potter y la figura filosofal. El primer libro de la saga. Me encantó. No podía parar de leerlo. Y yo dije, yo quiero escribir historias así como J.K. Rowling y ella es la culpable de que me dedique un poco a esto. Y es una obra fascinante. Si queréis que os cuente algo, recuerdo que el capítulo en el que se descubría quién era el verdadero servidor de Voldemort, me dijo tan educado que pensé, se han equivocado, aquí no puedo decir esto, debería decir el otro nombre, que siempre ha parecido que es el culpable. Pero no. Y me asombró J.K. y seguí leyéndolo y luego leí a El Señor de los Anillos y un montón de libros más que han hecho que siga escribiendo. ¿Un libro a lo que le escribiría otro final? Pues seguramente hay pocos libros a los que le escribiría otro final. Yo creo que casi todos los libros tienen finales acertados. Y si no son acertados, son los que cree el escritor que deben ser los finales más adecuados. Y libros a los que sí les cambiaría el final. Por ejemplo, yo tuve La Desgracia o El Placer y El Desafortunado de leer Crepúsculo en su momento. Y recuerdo que la batalla final me pareció una... un engañaboz increíble. y recuerdo que eran dos tipos... dos bandos que se tenían que destruir. Y al final, bla bla... y bla bla bla, se dieron la mano y cada uno se fue por su lado. Porque yo creo que la escritora no quería relatar un libro de batalla de una aventura. Y lo que quería era una trama amorosa y aquello solo era una excusa para seguir indagando en este tema súper amoroso. Y al final lo que tienes es una batalla decadente. decadente y una de las peores cosas que he visto en un libro. Y en las películas también. Es una ilusión que suelta a Lisa a la mitad y yo de eso no me lo puedo permitir la verdad. ¿Un libro que te hubiera gustado escribir a ti? Hay muchos libros, por lo que gente es de San Alpidia, por ejemplo, me hubiera gustado escribir Harry Potter, me hubiera gustado escribir El Señor de los Anillos, recuerdo que Neil Gaiman cuando era pequeño pensaba en conseguir una máquina del tiempo y viajar al pasado, a un mundo donde no se hubiera escrito El Señor de los Anillos, y llevar su ejemplar y que alguien se lo mecano grembiara y convertirse él en el escritor de El Señor de los Anillos, creo que todos hemos sentido algo así alguna vez. Y bueno, hay un montón de libros que me hubiera gustado escribir. Me hubiera gustado escribir El Guardian Entre el Centeno, me hubiera gustado escribir también libros como incluso esas pequeñas joyas que son los relatos de Edgar Allan Poe. Y digo pequeños porque por excepción, pero por nivel son asombrosos. Me gustaría haber escrito también alguna de las novelas de Stephen King, de las buenas. Me gustaría haber escrito un montón de libros y de cómics y me hubiera encantado, por ejemplo, escribir From Hell. Me parece que es un cómic único por el que cambia mi perspectiva sobre la vida, sobre escribir y dije, vale, me gusta escribir, pero esto tiene que ser en serio, esto tiene que ser algo que toque el alma del lector. Y dije, a partir de aquí tengo un libro que intenta escribir también como Alan Mora, aunque eso es casi imposible, pero bueno, es el objetivo que tengas. Un libro del cual sacaron películas que además te odiaste. No termino de entender muy bien esta parte del butaj, pero películas que no me gustaron y el libro sí. Recuerdo que cuando era mucho más joven, cuando tendría 14 años, leí Aragón y me gustó mucho. Cosas de la edad, de gustar Star Wars y El Señor de los Anillos y Aragón era una mezcla de las dos cosas que había escrito un chaval de 15 años, así que todos nos sentía un pelín identificado. Y recuerdo que la película me quedé un poco en el cine, en plan, ¿qué han hecho? Han tirado por serie B, por quitar ciudades, los públicas, los apestan en el peor sentido, quitan personajes, quitan todo lo que hacía mágico el libro, o de repente Sajira, Cresa y Devolt. Y recuerdo que fue un poco como que me estás contando. Y también eso me ha pasado mucho con cómics. Hay cómics que me encantan y luego las películas han sido más bien malduchas o medioques. Un libro cuya portada te guste y explica por qué. Intento ser de las personas que le dicen, ah, y las portadas, voy a comprar el libro porque la portada es muy bonita. Porque cuando lo he dicho, luego he dicho, vaya, la portada es preciosa, pero el contenido serviría para usarlo para reciclaje, porque el libro era muy bueno. Y la verdad es que, aunque no me dejo llevar, hay portadas que yo creo que son icónicas. Las portadas casi a Dave McKean para Sandman me encantan, son obras maestras. La portada de Watchmen me encanta también. La portada de Trongel, incluso la que es una simple mancha de sangre, me parece asombrosa. Y de libros, por ejemplo, hay algunas portadas de Guardian entre el Centeno que me encantan. Las portadas del Señor de los Anillos. Yo creo que una buena portada tiene que transmitir parte de los sentimientos de la obra, parte de eso que la hace única. Hay muchos libros en los que me gustaría vivir y yo creo que todos los grandes lectores vivimos en los libros que nos apasionan. Y hay mundos en los que no me gustaría vivir tanto, como los de Canción de Juego de Hielo, como un poniente. Yo creo que es un mundo muy duro. Y otro en el que me encantaría, me gustaría estar en el mundo de Skulltagri y Pleasant, con esos magos y ese gran detective esqueleto. Me encantan esos libros, aunque nadie los ha leído y me siento bastante solo cuando hablo de ellos. Y también me gustaría visitar la Tierra Media, que me parece un mundo increíble. El mundo de Harry Potter, yo lo siento, pero yo voy allí y no hay quien me saque. Y son mundos apasionantes. Y si fuera un personaje, pues... Siempre me gustaría ser el prota, pero como a veces el prota muere, pues casi que prefiero ser el secundario simpático, o el malo maloso, o el que pasa, el extra que pasa por detrás de los libros. Hay que tener cuidado con meterse en los puntos de ficción, y yo como todo eso lo tengo bastante claro. ¿Libro que no pudiste dejar de leer? Pues me ha pasado con algunas obras. El primero de Harry Potter y algunas de las sagas, incluso La Orden del Fénix, que es un libro bastante grande y lo devoré hasta el final. También, por ejemplo, El Traje del Muerto, de Joe Hill, un libro increíble de terror, incluso para leerlo por la noche. Otro libro que me encanta mientras escribo, también de Stephen King, un libro sobre escribir que nunca pudo parar de dejarlo. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, lo leí hasta el final de golpe. Algunos libros de Nate Gaiman también, como El Océano al final del camino. Otros libros, por ejemplo, cómics incluso de Alan Moore, algunos me han encantado tanto que no he terminado el mismo día. Recuerdo el Club de Vendetta lo empecé una noche de viernes, lo termino una mañana en el sábado. Imaginad cómo fue esa madrugada. Y me encantó U de Vendetta. Y hay un montón de obras que me han enganchado. Por ejemplo, uno que lo pongo como paradigmático, es Estudio en Escarlata, de Sherlock Holmes. No lo sigamos Sherlock Holmes, sino Sir Arthur con Anthony, pero para situaros. Y es una novela que aunque este del año que es, me parece rompedora, porque entre la parte 1 y la parte 2 ocurre una cosa que te deja descolocadísimo, pero dice, ostras, es un hombre escribe más moderno que muchas autores de hoy. Y eso me parece increíble, en el sentido de olvidar ese miedo, ese temor. Es una obra antiguo, seguro que no la entenderé. No, la vas a entender y la vas a disfrutar. Y hay gente que ahora escribe mucho más antiguo y peor que en ese momento. Y bueno, hasta aquí el Book Tag. Al menos el que he visto en internet era así. Quería que, si os animáis, lo hagáis, porque me parece un DAS muy divertido. Hablamos algunos libros, e incluso cómics que nos encantan, o que campearíamos, o en los que viviríamos. Y nada, espero vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de lo que he dicho? ¿Cuáles serían vuestras respuestas? Si queréis grabar tus vídeos, comentar, suscribiros al canal, todas esas cosas que me gusta decir. Y nada, quería agradeceros que hayáis visto este vídeo y recomendaros que sigamos leyendo, que sigamos descubriendo todos esos mundos y escribiéndolos también, como es en mi caso. Porque a menudo la literatura nos entrega todo aquello que la vida no, o nos entrega nuevos mundos imposibles y eso es algo puramente mágico. Quería daros las gracias por ver este vídeo una vez más. Y nada, nos veremos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!